Fundamentalmente lo que trae esta pandemia es una agudización de toda la conflictividad. Y la primera conflictividad que sale a la superficie es la conflictividad laboral, que tiene que ver con los derechos laborales de los trabajadores. El gran dilema de Colombia del futuro es cómo reactivar la economía con 7 millones de desempleados que nos ha dejado la pandemia. Y crear empleo no es simplemente crear un empleo indigno. Crear empleo hacia el futuro es crear unas condiciones básicas de trabajo decente, de regularización. Y ahí va a estar la Procuraduría. La Procuraduría del presente y del futuro tiene que ser una Procuraduría social. ¿Aquí qué salimos a proteger? Salimos a proteger a todas esas poblaciones, a todos esos colectivos que pueden sufrir detrimento de sus derechos laborales por cuenta de sus empleadores. Independientemente de la magnitud, de la crisis, de la agudización de la pandemia, hay que seguir respetando la Constitución del 91 en materia de derechos laborales. Cualquier inquietud, cualquier preocupación, quejas, reclamo, por favor, contáctenos. A nuestra línea telefónica nacional 018-940-808 o en nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co ¡Gracias! 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 ¡Gracias!